Hola, buenos días. Estamos aquí en Andina Park, noviembre de 2015, en una feria espectacular. Mi nombre es Adriana Wolf, trabajo en el grupo Phoenix, soy la directora de nuevos negocios para el mercado americano, los Estados Unidos, también con cobertura en Canadá. Estoy aquí compartiendo con ustedes nuestro más reciente desarrollo, pertenece a la categoría de revolucionando on the go y básicamente lo que estamos haciendo es una, lo conocemos internamente como el utensil, U de mi, utensil de inglés de utensilio. Y lo que estamos haciendo es sobre una etiqueta que se hace en Inmoldable, hacemos, inyectamos un aro de plástico y sobre eso ponemos un elemento, en este caso es una cuchara, que permite consumir el producto de los clientes que están usando estas tapas. Esto luego se pone sobre la boca de un envase de 95 milímetros y se sella por ultrasonido. Lo interesante de este desarrollo es que esta superficie no usa toda la cantidad de plástico que tradicionalmente se ha usado. No se necesita un foil, un elemento adicional y un domo, solamente con un elemento se puede colocar. Es posible jugar porque estos elementos pueden tener color distintos a los de la boca del envase y sirve para distintos tipos de producto como lácteos, yogures, mostres, snacking, hummus, aguacate, toda esta nueva onda de productos saludables que está siendo tan desarrollado por tantas compañías a nivel mundial. Vamos a poder contar con este producto muy pronto en el mercado nacional e internacional y aquellos que quisieran conocer más detalles pues pueden entrar a nuestra página web y seguro encuentran más información.